La bancada sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de ley para el fortalecimiento de la gestión del Instituto de Seguridad Social, que da la facultad al Ejecutivo de manejar de forma directa los fondos de las pensiones de los policías. El cambio se generó días después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionara a la Policía Nacional de Nicaragua por los graves abusos de derechos humanos contra los nicaragüenses. Este instituto no era parte de la policía, estaba adscrito a la policía, pero tenía su propia personalidad jurídica, era un ente autónomo y ahora lo que pasa, el cambio es que pasa a ser regentado por la Presidencia de la República. Dentro de las funciones que el presidente Daniel Ortega otorga al ISDU está la de adquirir derechos y obligaciones contractuales y comerciales. Dicha entidad fue creada en 1996. y tiene como objetivo la Administración del Régimen Especial de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Policía Nacional. Los riesgos son de que va a ser bien difícil manejar, por ejemplo, esos fondos de la policía donde se van a depositar. Ya no van a ser de la policía, son del ISDU, pero si en el ISDU está relacionado con la policía, como lo vimos en la propia iniciativa que están haciendo, pues difícilmente, me imagino yo, que la banca o las instituciones financieras, la bolsa, van a querer aceptar hacer transacciones o recibir fondos que provengan de la policía. Se les olvidó y dejaron a tres personas de la misma Policía Nacional que están sancionadas, está sancionada la institución como tal, entonces todo eso está contaminado. Pero además, otro mensaje de Daniel Ortega es decirle a la policía que él realmente los está protegiendo. Con la ley, ahora también el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Bomberos recibirán el beneficio del Instituto de Seguridad Social, el cual empezará a ser controlado por la Presidencia de la República. Jimmy Romero, VozTV.